¿Qué tal? Hola de nuevo a todos amigos y amigas, ¿cómo estáis? Soy Paco Aguiló, para todos aquellos que no me conocéis, un gusto estar de nuevo con vosotros en otro vídeo. Bueno, pues como ya anuncié en uno de los anteriores vídeos que hice, voy a estar probando la cámara, la GoPro, la Aero 3 Plus Black Edition, que me regaló un amigo mío, de la cual estoy contentísimo. Y bueno, voy a hacer una serie de vídeos en distintos formatos y en distintas situaciones. Ya habéis visto un pequeño vídeo que hice en 4K, haré otro mejor, aquello ni lo edité ni nada, solamente fue, digamos, las ganas de publicar algo en 4K. Habéis visto también en mi lista de reproducción una grabación con la cámara sumergida y ahora en este momento estoy grabando a Full HD, a 1920x1080, creo que es, en el modo Superview a 60 frames por segundo. Bueno, pues os voy a dejar unos ejemplos de este modo de grabación, pues para que todos lo veáis como queda. Gracias. 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 Y bien, pues esto es un pequeño ejemplo para que lo veáis. Desde luego que cuando grabé dentro del autobús me gustó mucho. Pues nada, solamente daros las gracias por haber visto mi vídeo. Si tenéis alguna duda o algún comentario, pues me lo ponéis en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, me gustaría mucho que me apoyarais con un like. Si no estáis suscritos a mi canal, pues me gustaría que os suscribierais. Y como yo siempre me despido, gracias por haber visto mi vídeo. Un saludo a todos, cuidaros mucho y hasta la próxima.